Del día de hoy, que bueno, como es miércoles, nos toca el juguete sexual de la semana. El juguete sexual de la semana. Yo creo que a estas alturas de la vida es que todos tenemos un juguete sexual de esta magnitud. Y eso es, pues precisamente, una computadora. Hay muchas, pero muchas formas en las que puedes utilizar una computadora como un juguete sexual. Bueno, me imagino que ya te imaginas o que ya tienes en mente algunas de ellas. Y muy probablemente ya incluso la has usado como algo para, pues, prender la pasión. A lo mejor en algunos momentos en los que has estado a solas, tú, explorando algún material o tomando algunas ideas. Pues bueno, hoy también te vamos a sugerir que, considerando que, bueno, que todos tenemos una computadora de escritorio o laptop, hoy queremos sugerirte que le des este uso particular, que estamos seguros que va a resultarte muy, muy fascinante. Y bueno, precisamente es, busca videos que sean estimulantes. Probablemente te guste, pues, el porno, algunas películas eróticas. Déjame decirte que se está generando una nueva ola de material sexualmente explícito hecho para mujeres. Por una mujer, ahorita te voy a decir el nombre de ella, y para mujeres. Y entonces ahora el contenido es muy, muy distinto. Quizá puede ser de bailes eróticos, y entonces puedas tomar algunos tips para después llevarlos a la práctica con tu pareja. También podría ayudarte a que encuentres diferentes posiciones o información de técnicas, que, bueno, hay muchísimas, como practicar sexo oral, como dar un masaje que sea placentero para la otra persona. En fin, la puedes hacer una exploración previa, o quizá puedas también utilizarlo con tu pareja, y así irse sugiriendo lo que cada uno del otro decide o desea. Probablemente también puedas, aquellas cosas que encuentres, después compartirlas a través de WhatsApp o de algo así, donde le hagas saber a tu pareja, tanto lo que te gustaría que te hiciera, como lo que probablemente le esté esperando en casa cuando regrese. Hoy, hoy te sugerimos, aprovecha y darle otro uso a tu computadora con esta mentalidad de placer. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Sí, por favor. Lucas, ya es más rojo, ¿no? Ya, ya va más rojo, ya va más rojo. Como ven, no estoy peleando con el tirante. como ven aquí me estoy peleando con el tirante buenas tardes facebook buenas tardes instagram ya saben que este es un programa de radio que transmitimos también a través de facebook entonces en los cortes ya saben que durante el corte comercial durante el corte comercial me peleo con los tirantes cuando la blusa no queda bien y también contesto whatsapp y también hacemos que la invitada se siente en la silla que le toca hola te extraño yo te extraño mucho nena como estas ay chiquita hola ya se ha sido un buen que no nos veíamos para que estoy con toda la pena del mundo pero ya sabes como soy pero ya vi el tema que escogiste es un tema así medio que me gustó pues fue de las últimas aportaciones de de Ariel ¿de qué? de Ariel no me quieres asistente jajajaja no puedo terminar de pelearme con el tirante ya vamos a regresar al aire y yo todavía peleándome con el tirante para que vean que esto es en vivo ¿verdad? como siempre sí so chill ay misión ya sé hay muchas cosas que platicar muchas yo sé amiguita muchas muchas ay ya entendí lo estás haciendo ahí grande ajá que es lo que quiero para que baje más acá no que no la traigas en cámara ajá Adriana Pichardo ya te vi ya te vi es mi maquillista es lo máximo se los recomiendo para todo sí no es literal es una artista ella sí es una artista del maquillaje oye es que últimamente como que es moda que todas se dicen make up parties no saben lo que es ser artista esta mujer esta mujer es una artista ay no aparte es fascinante como te maquilla porque como si es pintora ajá entonces se hace cuenta que te maquilla así como si estuviera en una como si fueras un lienzo ay no la amo la amo la amo y es súper creativa y luego de repente cuando ocupo maquillajes acá como más dramáticos oye quiero que me maquilles como se va más o quiste y me hace unas cosas ay de veras sí pero las novedades quedan hermosas haz para acá porque no salió ok ahí está oh oye ya supe que estuvo el Chris contigo saludos si alguien conoce al Chris déjale que le mandamos saludos ay sí a Chris a ver me da chance porfis porque tengo que ir para allá para cabina gracias instrucciones ay y ahora el de cabina no voltea ya estamos de regreso y bueno les dije yo que teníamos aquí en cabina una amiga y que les dije que ella es amiga de íntimamente con Roberta desde antes de que existiera ¿cierto o no? que nos tocaron ahí los pininos las este los ¿cómo se llama? ya se me olvidó ¿cómo se llama? los pininos no hombre cuando haces una cosa para ver si te la aceptan ¿cómo le llaman? los demos los demos desde los demos ahí estabas con nosotros y bueno muchos muchos días juntas cuando aquellos tiempos de UTV desde entonces extrañándote Xochitl pero pues siempre nos hemos acompañado cuando vas por los niños y hoy logré que estuvieras de este lado del micrófono ¿cómo estás Xochitl? la Marilla es conductora comunicóloga y buena amiga de íntimamente con Roberta claro que sí muchísimas gracias Roberta pues encantada de que me hayas invitado y ahora sí poder estar aquí contigo relajada ¿no? sin estrés y sin placer porque siempre andamos a la carrera siempre corriendo ¿no? y él no puede no puede me tengo que ir y ahorita pues ya con toda la tranquilidad del mundo a gusto poder disfrutar de y compartir de los excelentes temas que siempre tienes que siempre te escucho ya sabes eso tú ya lo sabes ¿no? siempre ese ese tiempo de 12 a 1 que yo voy en el carro siempre escuchando a mi amiga Roberta por supuesto siguiéndola también por las redes sociales y el día de hoy pues se nos hizo aquí estoy Roberta soy media penosa la verdad claro que no así que a todos los que nos están escuchando discúlpenme si estoy así como un poco a la antigüita pero bueno aquí vengo a aportar claro que no mis opiniones muy personales ustedes creen eso pero si se les nota la señorita que es de sonora con toda el acentote ya sabes ella oye Sochi hoy platicando acerca de esas otras personas que no son como nosotras ¿no? porque fíjate que este últimamente ha emergido mucho algo que incluso ya lo están utilizando como un diagnóstico o un rasgo de personalidad que son aquellas personas altamente sensibles ¿no? nosotros sabemos que bueno tenemos cierto tiempo y cierta forma de ser justo decíamos ahorita ¿no? a lo mejor los de sonora todos los del norte somos así más tenemos características similares sí pero somos así como de repente están más broncos para hablar más directos pero hay personas que en verdad Sochile esto les puede generar deja tu dolor de cabeza e insomnio o sea les puede generar que rompan absolutamente la relación y que definitivo te prefieran incluso a veces hasta cambiarse de trabajo ¿no? wow pues fíjate que sí ahora sí que como dicen cada cabeza es un mundo y cada persona entonces sí hay personas que son muy sensibles Roberta y que a lo mejor también toman todo de manera muy personal entonces ya no lo ven como que bueno a lo mejor tuvo un mal día ¿no? por aquello de esas personas que no queremos tomar las cosas personales cuando decimos si no me saludó es porque no no me vio venía a lo mejor trae algún problema ¿no? entonces queremos disculpar hay quienes no no me vio se volteó se hizo el loquito la loquita ¿no? entonces que de repente hay personas que se toman las cosas como más personales y es por eso que vienen esos desequilibrios ¿no? fíjate que ahorita que decías esto de veo las cosas personales si hay hay personas y a lo mejor yo creo que vamos haciendo honestos como siempre me ha encantado a mí hacerlo yo creo que yo creo que es como temporadas que todos los seres humanos tenemos ¿no? porque si de repente hay ciertos momentos en los que dices tú lo habrá hecho por mí ¿no? o con cierta persona que dices tú no es que lo que pasa es que quiere que me enoje quiere que este que le diga esto ¿no? entonces si podremos decir que sería natural para todos tomarlo como un cierto momento en esas circunstancias pero la invitación es para aquellas personas que que lo generalizan que más bien es como su modo cotidiano de vivirlo y con todas las personas o sea más relax que que no vaya se toman todo tan a pecho pero es lo que quieres más o menos lo que lo que digo es cuando es justo lo contrario ¿no? ya sabes este libro de de Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos que uno precisamente a los acuerdos es eso no te toman las cosas personales lo que significa que muchísimas personas lo hacemos y ni bombardeando tanto la publicidad ¿no? de este famoso libro y que incluso hay otros que muy parecidos ¿no? que no son exactamente lo mismo pero quieren llegar a ser a transmitir lo mismo del libro de los cuatro acuerdos sí y afortunadamente todavía digo desafortunadamente todavía hay muchas personas que todo lo toman personal o a veces nos queremos tan importantes en la vida de los demás ¿no? o nos queremos creer que somos importantes y que todo va enfocado hacia nosotros y demás desafortunadamente pues no ¿verdad? fíjate que ahora que lo pones en ese plano pues es que incluso hasta los romanticismos no lo dicen ¿no? Xochile es como tú eres todo mi mundo ya sabes entonces yo esperaría yo ser todo tu mundo que aquí no se supone que así era la historia y entonces que así me lo enseñaron ¿no? claro entonces de repente cuando me doy cuenta que la verdad es que o sea tú haces lo que tú haces porque así eres porque así te educaron o porque así te conviene y que no estás pensando en mí pues ahí es donde viene lo difícil ¿no? es como o sea de verdad ¿no se te ocurrió pensar que yo podría sentir ¿no? sí pero bueno habíamos también Robert es otra parte de las personas que no somos o vaya que somos más arrebatadas como decimos así cotidianamente cuando platicamos así entre amigos es que eres muy arrebatada y pum piensas algo por el impulso no porque esté premeditado no voy a decir esa palabra porque si la digo yo sé que no pues si no es el impulso ¿no? entonces está esta contraparte ¿no? los que de plan ¿vale? y a los que están ahí fíjate que que esta situación también habría que que entender que bueno de lo que estamos hablando hoy yo creo que todos lo tenemos el tema es cuando ya se vuelve el exceso o la característica principal o esencial pero también lo que dices tú es bueno todos tenemos momentos de arrebato que de repente dices las cosas y ya cuando lo dijiste dices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no o la otra y cómo le arreglo ¿no? o sea y ahora ¿qué soluciono? que volvemos a lo mismo o sea somos humanos no habría por qué decir jamás nunca ¿no? tienes bajo control de impulsos ah porque es que cómo les encanta a los psicólogos andar inventando términos y encajonando a la gente no es parte de la naturalidad el tema es pues si hay que desarrollar la empatía porque si no tienes presente cómo puede sentirse la otra persona muy probablemente la hieras ¿no? y una y una honestidad demasiado intensa pues si se conviertas en violencia claro por aquello dice cuando le preguntas al esposo o al novio cómo me veo o me veo gorda pobre de él que se le vaya a ocurrir ser sincero y decirte que te ves así como que un poquito curvilínea ¿no? porque oh my god eso sí hiere pero fíjate es que porque los seres humanos luego hacemos ese tipo de preguntas de verdad es como cuando no estás dentro ¿no? como en este momento que estamos hablando de eso suena bien lógico decir o sea como para qué le preguntas que te amas si te amara te lo dijera no estuviera contigo si no te amara fíjate fíjate que hay diferente perspectiva ¿no? yo digo bueno te lo dijera o tú como lo dices no estuviera contigo el tema es hay señales hay cosas que están muy evidentes no todo no todas las cosas son acerca de las palabras pero de repente los seres humanos necesitamos confirmar ¿no? es como la persona ya se fue no está contigo y estás consistentemente buscándolo para que te diga que ya no quiere estar contigo ¿no? cuando evidentemente tiene una relación de dos años con alguien más es que le gusta que le echen limón a la herida como esta necesidad de que buscamos de confirmar lo que ya se ha confirmado ¿no? o que muchas veces tienes la esperanza de decir no es que tiene que probar en otro lugar para que se dé cuenta que yo soy enhorabuena pues tiene que con otras aunque tiene dos años en otra relación y todavía no se da cuenta pero no se da cuenta le va a llegar aquí lo espero a los 18 meses entonces a lo mejor apenas está decepcionando a la otra persona ¿no? pero es que bueno es que esas fantasías son maravillosas los seres humanos tenemos una capacidad increíble ¿qué te pasó? eso es exactamente lo que estamos hablando en algún momento de mi vida ¿esperaste a alguien? sí ¡ay qué bueno ese chingo fui la única! no, no, no lloro en mi hombro amiga no, sí desde que bueno decía yo no, es que se va a dar cuenta que yo soy el amor de su vida tiene que probar ¿no? y todo el mundo no, pues es que anda de novio no, no, no es que se va a dar cuenta yo soy la buena se va a dar cuenta y así me pasaron como cinco años ¿nunca se dio cuenta? ¿cinco años? afortunadamente en ese tiempo la que se dio cuenta que no era para mí fui yo ¿no? sí, no qué bueno ¿y qué ha sido de su vida? bueno, vamos a la pausa y me platicas fuera del corte ya regresamos ay, sí estuvo buena ¿cinco años? sí hasta que me di cuenta que de plano no, no, no era para mí afortunadamente cuenta que lo voy a hacer como a torno de tu mente llama al 682-3450 y de San Diego ¿cómo estás? ay, bien ya ahorita trabajando marchas ya forzadas ¿por qué marchas forzadas? no, pues ya estamos con proyectos ¿ah, sí? qué bueno sí, ya andamos ya andamos me da mucho gusto ¿y tus bebés? en la escuela ahorita ya sabes ya quizás ya sabes a la una recoger corriendo parte sigue igual ay, que platiquen queremos Alejandra ¿cómo estás? besos qué linda cae el chisme el chisme ahorita llegando y yo así casi la lágrima ay, tú tienes una idea no, tú tienes una idea de lo que es todos los días oye ¿qué crees que hice la entrada de mi casa? ¿qué? no, por Dios el cementerio de UTV ¿por qué? ¿por qué tienes que ir a mi casa? sí hace cuenta que está la entrada del para que se enteren del techir Alejandra está la entrada y están dos puertas y había dos clavos y yo siempre sé que voy a poner ahí yo quería comprar un macro espejo así no bueno gigante pues ya es que me llevé tu cuadro sí, sí, sí y mis flores de mi set ahí las pusiste no, no pero las puse juntas ya sabes nunca me he dado cuenta que combinaba porque eran hojas entonces está este lado una con la otra la que yo compré para sexo con Roberta y de este lado tu cuadro pero lo puse que son como hojas vieras que se ve tan cool y cada vez que volteas y lo ves o sea, te acuerdas y yo, ah hola Xochitl te acuerdas de mí todos los días ahí pasas y me dices adiós sí, Xochitl tienes que ir a ver mi cementerio sí, me tienes que invitar un cafecito oye, pues todavía estamos esperando la despedida ¿no? sí, ya llévese qué chistos ok bye bye sí que va que va a ser una nota mira, dice la Ale voy a hacer una nota sí, por favor ve ve a documentar el cementerio de UTV ve a documentar el cementerio de UTV está está buena es que te lo juro sabes que es que nunca me di cuenta o sea nos hablamos hasta luego realmente nunca me di cuenta porque pues porque ya ves que quitamos quitamos ese cuadro cuando yo traje las hojas ajá para ajá ya pues a lo mejor inconscientemente también lo compré como hojas y todo el caso saben que los tenía yo ahí en la entrada y yo y colgué pero el tuyo está volteado ya regresamos y de verdad es que si te quieres enterar de los chismes pues bueno tienes que estar en nuestro Facebook que estamos transmitiendo ya sea ya sea desde nuestra página o desde cualquier de los espacios de sexo con Roberta y bueno Xochitl fíjate que este estamos nosotros platicando acerca de bueno la verdad es que les voy a platicar el chisme a los que nos están escuchando en el 1470 que Xochitl Amarillas fue conductora híjole que dos años o algo así nomás yo creo de como cada mañana el programa matutino que estaba en este canal entonces estamos acordándonos de cosas de entonces y de donde quedó la escenografía en la casa en la casa de Roberta aparte de escenografía si no se están ustedes para saberlo pero pues ya lo hicimos pues una parte si una parte de eso oye pero fíjate Xochitl esto que decíamos me suena interesante esta parte de historia que les quiero compartir que te dice esto comenzó hace casi tres décadas cuando la doctora de psicología Elaine Aron en su afán por comprenderse a sí misma ella descubre que tiene una manera de procesar la información y de percibir el mundo muy diferente empiezan a hacer estudios y definitivamente es que ellos dicen que bueno estas personas altamente sensibles antes habían sido confundidas con personas que tenían trastornos mentales o emocionales pero que hoy sabemos que definitivamente son personas que tienen una alta sensibilidad y que pues esto les puede llevar a ser víctima de las consecuencias por eso es que es importante platicar acerca de ello porque no son personas vulnerables o débiles sino que tienen sensibilidad extrema que perciben el mundo con más intensidad en todo sentido lo positivo o lo negativo no es como que siempre estén llorando a la defensiva ni que tampoco estén súper alegres pero habría que hacer una diferenciación entre el bipolar que ellos llevan a picos muy intensos de estar profundamente deprimidos a estar en un estado de manía pero hay personas que en general son más sensibles ya sabes hay personas que comen y no ni cuentas lo que comen y hay otras de estas personas que hasta se detienen y te dicen ay si esto tiene romero cosas así romero con una pizca de sal y un toque de un picante así conozco gente y entonces hay personas que definitivamente son así en la vida como también hay otras personas que ay son bien planas como que se nos hace hasta difícil creer que les corre sangre por las venas eso es que lo decimos que tienen sangre atone ¿no? sí pues entonces ¿qué cosas tendría que dejarse de decir a este tipo de personas o en general decíamos hace un momento de las preguntas que muy posiblemente puedan sonar a veces hasta tontas que no tienen sentido y es ¿cuántas veces no le hemos dicho a alguien ay ¿por qué eres tan sensible? ¿por qué eres tan emocional? o tengan cuidado porque fulanita o fulanito se puede molestar o se puede sentir o ay sé más fuerte no llores oye o no o no o no te había pasado esto de esta expresión que ay no no tan tan sensibles ni me gustan ah ya sé ¿no? o tan sentiditas ni me gustan ah las drama queen ya sabes como esa expresión que de repente de la sensibilidad así es del drama oye este ¿por qué eres tan lento? ¿nunca te ha sucedido? no a mí sí no no pues ya sé que tú eres hormiga mujer no a mí sí no pero nunca te ha sucedido encontrar personas que de verdad dices esto neta ¿por qué son tan lentas? ¿por qué tardan tanto? que viéndolo tú ya hiciste todo lo que y terminaste ¿no? cuatro veces es lo que él apenas va a empezar pero de verdad es como como si pareciera que les toma más tiempo acomodar las ideas empezar a actuar y yo sé que personas como tú y es así como que ah ok tengo que hacer eso y te paras y a lo mejor en el camino vas tratando de entender cómo lo vas a solucionar aterrizar el proyecto la idea y para hacerlo agilizarlo pero hay otras personas que necesitan procesar pensar las cosas de repente es como también se cansan se abruman y es como la computadora que necesita que la reinicies porque ya tiene un exceso de información y es cuando también nosotros genera ruido porque es como ¿cómo? ¿cómo por qué estás descansando? si entraste a las nueve de la mañana ¿cómo es que estás a la hora del café? si son las once y vas a ir a comer a la una sí definitivamente yo creo que todas las personas conocemos a una persona así o tenemos cerca a nuestra radio de una persona que dices ay no, no, no ni le digas es bien lento si vamos rápido nosotros no, no, no no le digan no le digan porque hablando en el área laboral por ejemplo de que vamos a la noche sí, vamos a comer una torta rápido sí, pero rápido vamos y venimos y no, no, pero se tarda mucho para salir ¿cuántas veces? a ver yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento se sintieron identificadas con esto que les estoy diciendo que si no, no, no mejor le traemos porque de aquí a que salga pues no, ya se nos acabó el tiempo para ir a rápido comprar la torta ¿no? y luego no diría que que te dice de cual quiere ya sabes oye es que estaba pensando ahorita que tú lo estás poniendo en el ámbito laboral no quiero pensar de quién te estás acordando pero yo lo dije pero este pero cuántas veces no es ya sabes el fin de semana el sábado que te vas a ir de compras que dices tú ay no no, no, no no voy a ir con mi mamá pero no le digan a la tía yo prefiero ir sola yo de verdad yo prefiero ir sola de compras porque yo me muevo yo no me quedo mucho tiempo en un solo lugar o sea eso es de que como con rayo láser entro a la tienda y me identifico dos, tres cosas que llamaron mi atención ta, ta, ta ok voy la veo no, bye next y tengo amigas de que no pues vete yendo al lado no, yo ya terminé todo el mo y la que va acompañándome sigue en la primer tienda pues no eso es estresante fíjate que yo soy boba o con esa indecisión yo soy boba te vas la verdad es que si soy muy rápida es como si tengo que hacerlo rápido porque tengo el tiempo corto sí pero a mí me encanta ir a ver qué cosas nuevas inventaron ya sabes entonces a descubrir pero y luego me encuentro productos tan buenos uy por ejemplo ya sabes en la área de maquillajes de repente no sé no, ya te imagino con toda la pero bueno vas con todo el tiempo del mundo yo pues sí no puedo cuando voy a divertirme no que vas buscando algo en específico exacto pero si hay veces en que dices tú a ver pues tienes o sea tengo una hora vas a ir aquí vas a ir a regresar y hay personas que no es como que lo hagan por una intencionalidad como lo estoy diciendo y es como caminan lento fíjate esto también lo podemos adaptar un poquito como por ejemplo cuando digo de esto que estamos hablando de cuando las personas son un poco más lentas de por ejemplo cuando quedas de verte con alguien en algún lugar y que te dice nos vemos a las no sé a las 10 y tú dices no hombre yo ya sé que no va a llegar a las 10 o sea porque es súper lenta claro que tiene toda la intención de llegar y ser puntual yo quiero decir bueno corte vámonos gracias como se implican las cosas no es que esas personas uno podría pensar que oye a ver yo voy a defender esas personas a ver a ver tú de ese lado y yo del otro no es como porque yo me pase o sea yo voy a pensar como por qué les pasa eso a ver por qué es que mira es que ellas se levantan planean su tiempo pero cuando van de salida luego pasan cosas ya sabes y se detiene el tiempo ajá entonces dos tres llamadas o sea es que bueno ese tipo de cosas que luego pasan son chicas y son y está la contraparte acá conmigo que la exagerada además no poder que si me dicen no sé a las 10 yo estoy en el lugar desde las 9.35 esperando a que sea la hora pero y cómo le haces y con hijos y todo quiero que sepan todas las personas que nos están escuchando que sí se puede sí se puede Roberto pero tienes que hacer un esfuerzo bueno ya nos vamos ya no me gustó ha sido un placer haberte tenido en este programa hasta hoy fuiste una buena hasta hoy fuiste una buena colaboradora Xochitl Jorge nos vamos a corte como mándame a corte Jorge dice oye oye esta otra de ay es que suenas como un niño quejumbroso ¿no? de todo te quejas de todo de verdad es que si hay personas que que si haces las cosas está mal y si no las haces está mal y si les das de comer y si no les das y si los llevas y si les compras o sea yo esto lo escucho un chorro en consulta que dicen los hombres es que ya no sé qué hacer porque si no le llevo detalles porque no le llevo y si le llevo porque le traje tres flores y si le traje todo el ramo porque gasté demasiado ¿no? o sea nunca las tienen conformes ni contentas no saben por oye eso no no hay que ser ese tipo de mujeres yo por eso no soy lesbiana porque la verdad que complicada oye si la verdad es que si ¿no? y el tema es que muy probablemente no solamente o no tienen necesariamente la intención de quejarse pero el tema es que siempre encuentran el otro ángulo ¿no? y para las otras personas lo vivimos como queja o como como desagrado ¿sabes? que ya no les gusta o sea a ver es que realmente a ver hablemos con mujeres es 664-123-6969 en nuestro whatsapp de verdad cuando haces ese comentario ¿tienes en la cabeza que le vas a dar en la torre y que lo que vas a propiciar es que no te vuelva a traer flores? yo creo que no 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 lo tienes porque obviamente ¿quién va a querer cerrarse puertas? exacto pero volvemos a lo mismo que hablamos hace un momento el impulso que es pues ay ¿para qué le dije? a veces es por impulso a veces es porque ya sabes es como no porque si yo lo dejo que me siga trayendo dos flores y yo quiero un ramo entonces le tengo que decir que me trague el ramo y a veces y a veces son ideas como no sé no hay que quitar intenciones ese es el tema como se dice consejo para todas las mujeres que una tía mía me lo dio hace mucho tiempo antes de que me casara ¿qué te dijo? que me dijo nunca le quites la intención o sea porque si somos muy así o sea digo yo también porque siempre queremos otra cosa de que por ejemplo no sé de que ay vamos a cenar a fulano restaurante no 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 vámonos unos taquitos mejor para que vas a gastar tanto mi amor oye pues si te está invitando me decía mi tía es porque puede no tú no le estés cuidando o sea ¿no? o de que si en el aniversario te llega con ese reloj que tanto querías ¿no? de la R ¿no? que todo el mundo quiere y que termine en la X ¿no? ay no sochina que le van a andar regalando un rojo rolex bueno y dije ¿por qué gastaste tanto mi amor? me hubieras regalado no no es así mi hijita ahorita en la actualidad así como que lo que más pues a lo mejor era pirata lo que mejor lo que más le venimos manejando es un Michael Kors hasta Michael Kors no pero esto que te digo pues que de repente queremos eh ahorrar o cuidar no 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 pues aunque sea de habitación o de llavero o de llavero yo me conformo con el siguiente iWatch nota para todos los que me están escuchando yo con el iWatch de última generación yo no necesito el Rolex con el de última generación ok bueno pues bueno cada quien era de su preferencia pero ya ahí lo dejamos a cada quien cada quien se pone su propio precio su propio precio regresamos después de esta pausa y seguimos se puso muy intenso tú de que precio lo quieres no del pero del circo no me dejó terminar divestas para los que nos siguen en las redes sociales oye mira quien es Jesús Jesús Manuel Espinosa que estás hermosísima gracias ella sí aparte es súper divertida gracias por tu comentario es súper adorada esta mujer pero acá arriba que dice saludos saludos hola saludos y luego Alejandra Guerra nosotros también sufrimos un gusto escuchar a Xochitl Amarillas va a ser la nota platiquen gracias muchas gracias por las flores que es la invitada saludos ah si ves los comentarios amiga yo también te escribo si los ves no no los veo a ver si los veo pero quiero decir algo quiero decir algo ayer me metí y me di cuenta que hay como que ciertos mensajes que no me llegan entonces no sé cómo hacer no todos se ven a mí también me pasa cuando hago los en vivo no cuando hago los en vivo también así me pasa de que si ya no los vi como en el ya cuando después que los subes a la red como que no van como que no son todos como que hay unos en los que no se ven en vivo exacto sí sí entonces yo lo que hago a veces es como contestarles ahí ah perdón no vi tu pregunta pero este sí hay muchos que no que no veo pero sí siempre siempre que que los veo les platico ya sé oye estos de las sensibles me gustan me gustan se me ha quitado a mí ay no creo que fueras así en algún momento sí muy sentida por eso te digo que ay no 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 tan sentida no 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 pasa nada o sea empiezas a agarrar la onda sí y de puntual sí soy extremadamente puntual pero cómo le haces a ver explícame pues me programa cuánto tiempo es que a ver mira tú sabes a ver yo siempre pienso una hora y media de los dos años que trabajé aquí nunca llegué tarde nunca en los que me están oyendo de los que trabajamos aquí nunca llegué tarde yo siempre salí al aire incluso hubo veces en que salía yo sola porque no llegaba ¿sí? y con niños chamacos y viviendo en otro lado yo creo que mi filosofía no es correcta porque según yo es media hora de camino y una hora para arreglarme ¿tú cuánto haces? no yo ya tengo arreglada o sea yo en mi casa me levanto más temprano por eso pero o sea mi filosofía es si tengo que estar en un lugar a las once es media hora de camino o sea máximo tengo que salir diez y media de mi casa lo que significa que no diez y media estás loca no llegas una hora para bañarme entonces máximo me tengo que meter a bañar o sea para arreglarme una hora entonces máximo me tengo que meter si tú sientes a las once y sabes que pues por lo del tráfico y todo eso yo me estaría empezando a arreglar entre metiéndome a bañar a las ocho y media nueve a bañar no yo a esa hora todavía estaría a dormir otro ratito apagando el el ¿cómo se dice? el reloj pues aquí aquí va aprendiendo de las cosas que uno no hace de la vida este no mejor vamos a seguir con este tema oye este solo quieres llamar la atención a ver de que hay personas de que definitivamente es como solamente quieren llamar la atención ya sabes y entonces es la persona que toda la vida se la pasa súper depre aquí en la vida o sea que va arrastrando la cobija que es como esta caricatura desnubre que parece que tiene una nube así ya sabes y que muchas veces lo hacen porque esa es la forma en la que todo el mundo es como ay que te pasó pobrecita de verdad mira va a estar bien fíjate que sí hay muchas personas así o que a veces hasta se inventan enfermedades y ya de tanto que se la creen ellas mismas y al ratito sí están yo pienso o que tienen la relación terrible que dices tú o sea al principio las apoyan las escuchas y todo pero ya después de un rato dices tú pero te agarran a ti y luego agarran a otro fíjate que yo ya estuve en una situación así con una persona cercana de que lloraba y es que me hace esto oiga señorita usted está en radio no 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 ya voy a estar ella ya bueno por lo que ha sido noticia la entrevista que dio Mariah yo ya estoy así no también pónganme el sillón y despegándome del micrófono es cierto oye entonces volvemos de estas personas de que lloran y es que me pega o es que me ataca psicológicamente no me habla con palabras muy fuertes que me hieren y luego me dice que es mentira bueno tuve un caso cercano donde bueno al principio pues apoyar inmediatamente como buena amiga estar ahí de no sabes que no 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 estás sola yo te apoyo vamos haciendo una estrategia para ver de qué manera pues y luego que seguía con lo mismo y bueno vamos a hacer esto para que él se dé cuenta que no estás sola y ya cuando veía el momento de actuar así con el plan ya bien premeditado no pues es que no entonces sabes que llegó un momento que le dije ay te amo te quiero me duele pero creo que te gusta estar así desde este momento ya no quiero saber nada y corté o sea ese tema es que fíjate que son de las cosas interesantes que no sabemos si no tenemos presentes precisamente porque no sabemos pero claramente yo lo aprendí cuando decían es que a un alcohólico lo que menos le puede ayudar es que estés tratando de sacarlo del alcoholismo y es en serio es porque es una forma en la que de alguna manera nosotros estamos reconfirmando el síntoma Xochitl ya tienes a alguien ya leí por eso me reí David ya leí dice mi amigo David Mejía por supuesto yo si quiero un Rolex y no precisamente el circo y ya mira ya Eleonora yo también le digo algo si viene el circo y trae al ¿cómo se llama? el mono del circo que sabías que hasta cobran por tomarse fotos y que las adolescentes están ahí que mueren por el galán del circo como el sanzán o algo así ay no sé pero es un morrillo que bueno este les cobran carita y todo sí 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 yo a lo mejor pues te conviene más que te den el circo no imagínate toda la cara que le puedes sacar al circo Rolex también Eleonora Mancilla dice que también quiere un Rolex este mucha suerte de esos que serán los huevitos ¿no David? sí sí de esos sí oye este otra cosa es cuando nosotros le decimos a ese tipo de personas no es que lo piensas demasiado o es que lo sientes demasiado no 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 las cosas son más de ligera no más de flúyele sin considerar que la otra persona puede estar haciéndose como mil cosas en la cabeza que definitivamente es como si le fuera tan sencillo pues seguramente es que no se engancharía en esto ¿no? claro no la verdad que pues hay muchas relaciones que como tú lo has platicado en diferentes programas ¿no? con diferentes temas pero que bueno se tocan estos puntos ¿no? de la sensibilidad es que pues yo creo yo que si deberíamos de tomar así las cosas más a la ligera de esta manera pues nuestra vida pues va a fluir ¿no? a querernosla ser un poco pesada ¿no? no hay que preocuparnos siempre lo han dicho no hay que ocuparnos ¿no? en lo que uno puede hacer entonces si la invitación es para que solo por hoy así como los de los diferentes grupos estos anónimos ¿no? solo por hoy el tratar de llevar el día relajado no tomando nada personal y dejando que fluya ¿no? oye eso chile me estoy preocupando mira a ver 14 características de las personas altamente sensibles ok a ver vamos a ver si somos cuéntenlas cuéntenlas a ver vamos a hacer no tienes aquí una pluma yo sí lo quiero hacer a ver si soy muy sensible a ver sienten con no desde que soy digital no uso plumas mujer por eso yo quiero el nuevo águila yo sí traigo ok sienten con mayor intensidad son más reactivos emocionalmente probablemente estén acostumbrados a oír no eso no soy yo bueno eso tiene que ver que ver con la cultura prefieren hacer ejercicios ser solos les cuesta más tomar decisiones se sienten más decepcionados que los demás al tomar una decisión equivocada son muy observadores no todas las personas sensibles son introvertidas oh sí eso sí total trabajan bien en ambientes de equipo son más propensos a la ansiedad o la depresión los sonidos desagradables pueden ser bastante más molestos también les molestan más las películas violentas por su empatía lloran con más facilidad y son muy educados o sea yo creo que sensibles sí pues creo que nada más no tengo una yo ahorita la desarrollo miren pa pronto ya la pedí como que me siento así que soy así que no soy sencilla pero ya con las características yo que tú sí soy ya que bueno que se acabó el programa este lo bueno porque lo compartí contigo Xochitl que gusto oye un placer siempre tenerte aquí platícanos en qué andas redes sociales cómo podemos verte dónde podemos seguirte cómo podemos saber más de ti claro que sí bueno pues por ahí ya estamos trabajando en un nuevo proyecto que ahí por redes sociales se van a ir enterando poco a poquito de qué les estoy hablando y claro los invito para que me me sigan por Instagram como Xochitl Amarillas y también en Facebook también Xochitl Amarillas así que síganme para que sepan de qué les estoy hablando esto vamos a ir vamos a ir aventándoles poco a poquito así los detalles viene algo muy padre espero que a la gente le guste un nuevo proyecto pensado pues en tanto hombres y mujeres aunque a lo mejor se van a identificar un poquito más las mujeres pero también entran hombres desde y mujeres desde los milenios hasta los de 60 años no me puedes dejar con la curiosidad yo sí quiero saber de qué se trata esto y bueno pues para ustedes que también tienen esta quieren saber en Xochitl Amarillas pueden encontrarla en Facebook y también en Instagram oye Xochitl te espero pronto aquí porque bueno siempre hay hay temas con qué platicar y qué echar la chorcha y por supuesto que nos encanta tenerte aquí en cabina claro que si no el placer es mío y ahora que pues ya soy más dueña de mi tiempo pues con mucho gusto cada vez que me invites estaré aquí platicando con todos ustedes y por supuesto pues estar en contacto con toda esa gente tan linda que te sigue porque pues te digo yo soy tu seguidora y yo me doy cuenta quienes te hablan quienes son los fieles que día a día están ahí contigo aunque yo por acá un poco más en silencio porque hay muchos temas que me ponen que me ponen así un poquito rojita y me da pena pero soy también por supuesto fiel seguidora tuya este Roberta soy tu fan y si cada vez que me invites con mucho gusto y el día de hoy estuve muy contenta de estar aquí contigo a participar pues aquí yo quiero que regreses para que sigamos balconeándonos claro es lo que más se nos hace muchas gracias Xochitl gracias a ti te espero pronto acá muchas gracias a este allá en cabina a Lesslie a Jorge a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en Facebook en Instagram y a ti que subiste a través del 1470 de la M hasta mañana hasta mañana adiós